Y a pesar de las recomendaciones que se hacen siempre, los médicos que atienden los servicios de emergencia reportaron que entre el 15 y 16 de septiembre aumentó hasta 40% la atención que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus áreas de urgencias y hospitales de traumatología. Desde luego hay accidentes de todo tipo, pero lo que más preocupa y lo que más consecuencias tiene son las quemaduras por pirotecnia en niños. Estos niños que por el uso de los cuetones, de toda esa pirotecnia que tanto daño ha causado en el pueblo donde la generan, donde la fabrican, también afecta a los usuarios. Estos niños y jóvenes entre los 10 y 14 años de edad son los que llegan a tener heridas tan graves que causan la amputación de una extremidad o la pérdida de la vista. Dicen que los accidentes con este tipo de elementos, donde más afectan es la vista, que algunos niños han quedado ciegos por la pérdida de un ojo o la pérdida de la vista porque les explota cerca de la cara o pérdida de dedos. Dicen que eso afecta principalmente a esta población cuando se utilizan, dicen que porque no los supervisan los adultos, es que no se les debe dar a los niños de ninguna manera. No se debe facilitar que carguen de esos rollitos de cohetes o de otros palomas pequeñas, todo eso. No, los niños no deben estar cerca de todo esto porque son los más afectados, sobre todo en estas fechas. Pero fíjate que les resulta tan atractivo. Mira, por más que les adviertes que se pueden quemar, que vamos, que las explosiones luego son desagradables para los que estamos alrededor, quedas así con el pecho temblando. Les resultan muy, o sea, muy divertidos, espectaculares, estar hasta desafiando el fuego. Lo que sí es que debe de haber un adulto. ¿Por qué? Porque supuestamente los habían prohibido, pero te das cuenta que en fechas patrias, o sea, en tiempo de festejo del grito de independencia, en Año Nuevo, por todos lados ves estos puestecitos que venden brujas, cohetones, no sé, toda la variedad que hay de cohetes. Pero dices que supervisado, no, ni supervisado. Y claro que les resultan muy atractivos a los niños. Todo lo prohibido resulta atractivo a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero el papá debe tener la autoridad de decir no. Yo creo que ahí sí no debe aflojarse en la disciplina de ningún momento. El papá debe tener la autoridad de decir no. Sí, es impresionante que estemos una vez más platicando este tipo de cosas que pasan y que llegan a los servicios médicos. Esto no es nuevo ni por error. Cuando yo era niña, mi mamá me contaba que cuando ella era niña había un fulano que había perdido los dedos por una paloma. Que todos los años pasa exactamente lo mismo. Y efectivamente, en la época en la que se prohibieron como más fuerte, hubo una disminución. Pero no desapareció. Nunca ha desaparecido. Porque sí, los papás dicen, bueno, bajo mi supervisión. Y bajo su supervisión se quema el niño. Y bajo su supervisión se lastima el niño. Y el papá por lo menos estuvo presente para ver que eso sucedía, ¿no? No debería de pasar. Bueno, pero pues de alguna manera tenemos que celebrar la independencia. Es mucho más fashion con cohetes. Y después de que va uno de shopping, tiene que ser fashion la retreta en el pueblo, en mi pueblo. Había cohetes, de vez en cuando tronaban cohetes. Pero eran cohetes, eran cohetesitos, eran humanos. Ahora en mi región hay unas explosiones. Pero siembran el mastique de las ventanas y únicamente, y esto lo digo de veras con dolor. Porque la vida humana en Siria y en tantas partes en donde la muerte está presente, la muerte tiene permisos. Aquí, fuera de que la población civil hubiera tantísima derramamiento de sangre, hay cohetes. Es como en Siria que estén bombardeando por un lado los gringos y por otro los rusos. Y al propio tiempo, la droga, la sangre derramada, horrible, como si estuviéramos en guerra. Pero junto a eso, la independencia. Veo los periódicos. Veo una revista mexicana que se pintó de verde, blanco y rojo. Y yo, ojalá que no me estén oyendo los editores, se llama Red Carpet. Así se llama. Y estaba verde, blanco y rojo. Y adentro, les juro, tantas frases que no podía yo entender. Un inglés, pues un inglés muy de Miami. Cuando nosotros tenemos Miami, todo esto, tenemos que celebrar la independencia con nuestros aviones, hechura mexicana, nuestros tanques fabricados aquí, nuestros... Caramba, lo único que aquí fabricamos son las víctimas del fashion. Estamos ligeramente mal. Pero pues ya el papá, el papá de los mexicanos, dijo que todo se va a arreglar porque México está quebrado, que viene estando quebrado desde hace 30 años. Solo que también el de hace 30 años dijo que recibía un México quebrado. Así que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1824, dijo, recibo un México totalmente quebrado. Pues eso es lo de siempre, un México quebrado. Pero solo en los últimos 210 años. Más o menos, sí. Porque todavía Atzayácatl decía México está bien. Todavía estaba bien. Ya cuando Moctezuma II empezó a estar quebrado México y hasta el día de hoy. Pero, como dijo Carlos Fuentes, aquí nos tocó vivir en la región más transparente del aire. Eso lo dijo don Alfonso Reyes en el estudio liminar de la visión de Anáhuac. Viajero ha llegado a la región más transparente del aire. Qué broma, qué broma. La región más transparente. Cuando uno, yo en el metro, hay tanta niebla que toqueteo y luego me dicen viejo payaso. Bueno, toqueteo. Es que es muy difícil pensar que esto haya sido la región más transparente del aire. Que recuerdan los paisajes de Velasco. Cielo purísimo, limpio, todo. Ahora, pues ni modo, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir y hay que aguantar y no queda otra. En esa época que dice usted que se veían los cerros que rodeaban la ciudad de México, cualquier día del año. Todo y ese México purísimo me llevaron a dar una charla a mi pueblo hace algún tiempo y veía yo el firmamento. Un azul, hasta ofensivo de tan azul, hermosísimo. Que hubiera dicho el poeta, lástima que tu cielo no es el de tu jalpa, no es azul, ni es cielo. Lástima que no sea verdad tanta belleza. Pues era hermosísimo. Y yo aquí de vez en cuando si alcanzo a ver, pues muy poco, porque está contaminado. Pero bueno, pues no deja de ser México. Y dijeron los mexicas, escribieron esta maravilla. Mientras el mundo permanezca, no terminarán la gloria y la fama de México Tenochtitlán. Claro, no prevían a Trump.